El PSOE negocia con Junts sin aclarar si multará a las empresas fugadas de Cataluña. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es martes 9 de enero de 2024. Las negociaciones entre socialistas e independentistas para sacar adelante los primeros grandes decretos de la legislatura continúan contrarreloj. El PSOE ha asegurado este martes que está negociando con Junts cómo propiciar la vuelta a Cataluña de empresas que salieron durante el procés. Por el momento, aunque los socialistas advierten de que cualquier medida al respecto debe respetar la Ley de Sociedades de Capital y garantizar la seguridad jurídica, no aclaran si tendrán en cuenta la petición del partido de Carles Puigdemont de sancionar a las empresas fugadas de Cataluña y tampoco cierra la puerta a darles algún tipo de beneficio si devuelven su sede social a Barcelona. Hoy, además, en The Objective te contamos que el Gobierno impondrá la vuelta de las mascarillas en hospitales y ambulatorios. Una decisión, eso sí, que llega invadiendo competencias de las comunidades autónomas, amparándose en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, tras no haber encontrado consenso en la interterritorial, desde el lunes. Sin embargo, ante esta determinación impulsada por Sanidad, son numerosos los profesionales sanitarios los que han salido a recordar que no existe evidencia científica que justifique el uso obligatorio de las mascarillas en el ámbito sanitario ni en ningún sitio. Por otro lado, Gotham Research, el fondo que denunció el fraude de Goex, provocó su hundimiento bursátil y posterior cierre, ha publicado este martes un demoledor informe de la española Grifols. El vehículo bajista ha indicado que la compañía de hemoderivados ha manipulado sus cuentas para reducir artificialmente su apalancamiento informado. En consecuencia, el documento sugiere no comprar sus acciones, ya que indican probablemente valen cero. Como resultado, la compañía ha llegado a caer más del 40% en el IBEX. Para terminar, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha dado a conocer el nombre del sustituto de Elisabeth Borne tras la dimisión de esta. El ministro de Educación, Gabriel Atal, será el nuevo primer ministro del país galo. Con 34 años, Atal se convierte en el jefe de gobierno más joven de la Quinta República y el primero que es abiertamente homosexual. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.